El ministro de COPECO se ha presentado a lo que es el Departamento de Medicina Forense y nos explica cuál es la actividad que está realizando en apoyo a las familias de las mujeres que desgraciadamente perdieron la vida en lo que es la cárcel de Tamara. Como ustedes pueden ver desde altas horas de la noche del día de ayer, nosotros dando un seguimiento al mandato de la presidenta, instalamos un centro de descanso para las familias que están esperando la entrada de los cuerpos. De igual forma también tenemos una mesa de incidencia o de comunicación, esta está intercomunicada también con la penitenciaría, en este caso en Tamara, y así estamos monitoreando qué es lo que está pasando allá con la situación que está pasando acá y estamos centralizando la información que está saliendo desde las distintas instituciones como ser bomberos y Secretaría de Seguridad. Esto es para facilitar realmente toda la información que puede estarse monitoreando desde las distintas instituciones. Realmente estamos lamentando este hecho, nos estamos solidarizando con todas estas familias que sufrieron estas pérdidas irreparables. Como gobierno de la República, la presidenta ha hecho actos contundentes, y ha denunciado categóricamente este vil acto de masacre y asesinato que se dio el día de ayer. Y nosotros como instituciones lo que nos está correspondiendo es hacer las acciones pertinentes. Ya estamos haciendo, instalamos una cocina móvil en la penitenciaría y esto es para darle alimento a las privadas de libertad. Eso es porque ellas en ese momento no pueden producir su alimento y es parte del beneficio que estamos dando a ellas que tanto nos necesitan. De igual forma tenemos una ambulancia 24 horas, con lo cual se va a dotar. También estamos trabajando ya en una mesa con instituciones como Derechos Humanos, como Cedesol, Proasol, entre otras, y vamos a dotar de kit de seguridad, kit de higiene, kit también de niños y colchonetas o cualquier otro insumo que ellos necesiten. Ya en la tarde estaremos entregando a todas estas instituciones todo este tipo de insumos. También estamos trabajando en un equipo de profesionales de la psicología porque el estudio que se ha hecho es que hubo una gran afectación por parte de todas las privadas de libertad y es claro, es normal el ataque que sufrieron ayer y donde muchas gracias a la mano de Dios están vivas, han quedado altamente golpeadas. Con la cámara de edición de Javier López, les informó Jorge Cuán.